Gracias por haber puesto en su sitio a la loca de tu ex. Ahora sí se nota que me quieres de verdad. No iba a permitir que le hagan daño a mi bebita Pechocha. Ahora en la noche te doy tu premio. Chao, chua, Daddy. ¡Qué agradable sorpresa! Sorpresa sí. Agradable para nada. Ay, Nicolás. No guardemos rencores. Yo no te guardo rencor. No, no, te equivocas. Yo te boté, ¿ya lo olvidaste? Y te pusiste de rodillas a rogarme que te perdone. Ay, perdón, pero es que los chistes de este libro son buenísimos. Esos marginales me tendieron una trampa. ¿Y lo que me hiciste tú qué? Me dejaste con el anillo en la mano, ¿recuerdas? Pero, ¿sabes una cosa? Te lo agradezco. Gracias porque me abriste los ojos. Estuve a punto de cometer el peor error de mi vida. Me siento tan idiota cada vez que me acuerdo. Casi, casi me casó contigo. No quiero ni pensar lo que hubiese pasado. No te hubiese sido para casa. Lárgate. Ya me voy. De compritas. Yo me voy a encargar de abrirle los ojos a mi papá, ya vas a ver. Ay, Nikito. Tu papi sabe lo que hace. Él no es un... niño. ¿Me vas a decir que estás enamorada de él? ¿Enamorada? No. Digamos que por tu papá siento lo mismo que sentía por ti, solo que con él saqué algo a cambio. Mi Ignacio te supera en todo. ¿Escuchaste lo que me acaba de decir esa? ¿Qué haces? Lucifer, ¿qué haces, por favor? Lucifer, va. ¿Qué? ¿Qué haces? Son agüitas homeopáticas para eliminar la mala vibra. Agüitas homeopáticas, por favor. No estés echando... No vas a creer tontería con... Deja eso, por favor. Ya. A ver, echame un poquito. ¿Funciona? Vos vas a saber. Ya, por adelante. Ahora sí. Voy a convertir a Miguel Ignacio en el mejor padrino del mundo. Papá. ¡Nicolás! ¡Hijo, caramba! No sabes cuánto me alegra que estés de vuelta. Gracias. ¿Qué tal tu viaje? Bien, bien, bien. Tú sabes, un par de días solo con mi hija vienen bien, ¿no? Sí, claro, claro. Pasar dos semanas con tu madre y con la bruja de tu nona tratando de controlarlo todo. Te entiendo, te entiendo. Pero yo que tú me quedaba más tiempo, ¿ah? No, papá, ya no. Ya era hora de que regrese para rehacer mi vida por aquí, ¿no? No, no voy a estar recordando eso toda la vida. Eso ya está en el pasado. Ahora, mirar solo hacia adelante. Así que, bien, quiero reincorporarme a la constructora. Qué bueno, hijo. Me alegra escucharte así. ¿La oficina ya está? Ah, déjame ver. A ver, vamos a ver. Aló. Sí, soy Miguel Ignacio. Sí, ¿te acuerdas de la oficina que te pedí? ¿Ah? ¿Y para cuándo? Ya, que se apuren, por favor. No, hijo, Cecilia no la tiene lista todavía. ¿Cómo que todavía? Te la pedí desde el año pasado, papá. Yo sé, hijo, pero la diseñadora de interiores se ha convertido en actriz de comerciales. Está inubicable. Pero no te preocupes. Usaba mi oficina como si fuera tuya. Acá, aquí, no, no, gracias. Por favor, hijo. Vamos, ponemos un escritorio ahí. Traes tu laptop y listo, se acabó. No, gracias. Vamos, hijo, vamos. Vamos a trabajar juntos, de hombro a hombro, como padre e hijo. ¿Qué dices? Para toparme todos los días con Rubí por acá, no, ni loco, gracias. Bueno, no, no, no había pensado en eso, hijo. ¿Puedo saber dónde tienes la cabeza, papá? ¿Dónde todos los hombres? Esa chica te va a destruir, ya vas a ver. Hijo, por favor, tranquilo. Tampoco voy a perder la cabeza por una chiquilla. Solo la estoy pasando bien, nada más. Perdón, perdón, no debí hablar así de tu ex. No, no, no. Rubí ha sido un error en mi vida, no me importa. Acá el que me importa eres tú, ¿no entiendes? Estás celoso, lo noto en tu voz. Yo sé. Por favor, papá, qué celoso. Rubí fue un error en mi pasado. Pasado que ni siquiera quiero recordar. Y te recuerdo que esta conversación ya la hemos tenido antes. Prácticamente me rogaste para estar con Rubí. Sí, sí, hace unos meses. Acá la tengo grabada. Mira, escucha, escucha. ¿Grabaste nuestra conversación? Sí, para no volver a gastar saliva, pues hijo. ¿Qué te pasa, papá? Nicolás, hijo, hay algo que debo contarte. Toma asiento. ¿Quieres tomar algo? Pide lo que quieras. ¡Lucifer! ¿Nada? Muy bien. Este... ¿Seguro no quieres nada? Bueno, yo sí voy a tomar un trago. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Este, quería decir que... Bueno, he estado muy solo últimamente. Tu madre es un caso perdido y Gladys... Bueno, para Gladys yo soy un caso perdido. Menos mal... Puedo adelantar un poquito la... Nicolás. Adelanta. Papá, yo ya me tengo que ir. Espera, Nicolás. Este... Rubí y yo estamos saliendo. ¿Qué? ¿Te volviste loco? Espero que no te moleste. No, no me molesta. Me preocupa, papá. Rubí es una arpía. Te va a destruir. Y es exactamente lo que pienso ahora. Ya ves. Y no ha pasado nada. Papá, esa chica te va a destruir. Ya vas a ver. Nicolás. Tranquilízate, ¿quieres? Tranquilízate. La ves después de tiempo, nada más. Papá, la acabo de ver afuera con tu tarjeta de crédito. ¿Qué te pasa? Bueno, no podemos salir a hacer comprar juntos, así que se la confío. Se va. Se la confía. Se va a comprar todo lo que vea. Nicolás, tú ya sabemos que Rubí es ahorrador. Ya ves, papá, ¿qué te acabo de decir? Mi amor, ¿pero qué es todo esto? ¡Raúl! Mira, tienes que acompañarme porque a Ivana se le ha ocurrido que... Tío. Nicolás. Hola. Ah, qué gusto verte. ¿Cómo te fue en el viaje? Espero todo bien. Sí. Tú sabes que el tiempo lo cura todo y puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿sí? Gracias. Sí. Déjame, Félix, por tu nuevo hijo. Gracias, gracias. Gracias. Ah, y por eso es todo esto de los peluches y los globos. ¿Sabes? Estas cosas de mi oficina. No, Ignacio, esto es para ti. Ah, no, ya vi demasiado. Mejor yo me voy, papá, lo dejo solo, ¿ya? Hijo, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Sí, sí, entre nosotros todo bien. Ya sabes, es tu vida. Ya te advertí. Chao. Chao, tío Raúl. Te leo felicitaciones. Gracias, sigo con la tía. Gracias. De nada. Raúl, ¿qué sucede? ¿Es nuestro aniversario? Discúlpame, no me acordé, no te he comprado nada. No seas gracioso, Miguel Ignacio. Esto es para mi hijo. Tienes que comportarte como un buen padrino si no quieres que te cambiemos. Mira, Raúl, nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo. Hemos compartido muchas cosas, ¿no es cierto? Pero que no te presione el hecho de que tú seas padrino de mi hijo. Así que si quieres buscar a alguien mejor, yo estaré de acuerdo. Además, ahora no tengo tiempo para nada. Mira, Ignacio, Viviana quiere poner de padrino a su padre. ¿Qué? Sí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Choco no me va a quitar a mi dejado! Así es. ¡Eh! ¿Qué tal, Raúl? Ay, señor. Menos mal se parece a ti. Ay, cállate, oye, que Raúl tiene sus cositas también, ¿no? Uy, sí. Digamos que es... ¿Qué? Alto, por ejemplo. Ahí está, ahí está. Alto es importante, ¿no? O sea, alto es ser alto, puede ser como un montón, ¿no es cierto? Sí. Claro. Oye, no te vayas a olvidar de hacer la estimulación temprana a Gabito, ¿ah? Oye, pero si yo nunca necesité esas cosas. No, pero es que no es solamente tu hijo, acuérdate. Mi amor, mira todo lo que le ha comprado a Miguel Ignacio a su ahijado. ¿Dónde está mi ahijado? Le quiero dar todos sus regalos. ¿Dónde está ese niño? Gabo, Gabo. ¿Ya? Gabo. ¿Dónde está Gabito? Que aquí está su padrino que le va a dar todos estos regalos. Mira todo lo que les he comprado. ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias!